Yo sé que nací en Tijuana Pero se crió en Nayarit Su nombre es Daniel González En Oklahoma, Los Colosí De Jotatre por a por Esto es lo que descubrí El diecinueve de agosto A las cinco en la mañana El mar ya la vea y el suave Lo tumbaron de la cama Entraron con todo y puerta Su casa estaba rodeada La orden era de arresto Contra TJ, mi amigo No le dieron tiempo a nada Pues estaba descuidado La supergol treinta y ocho Él no lo había dejado Música Ya descubrieron las rotas Es tiempo de retirarnos De Nayarit a Oklahoma Es más duro el contraando Vamos a hacer un andreguá Así le dijo a su gente Música De Oklahoma, California Su forlobo no paraba Si se encontraba el gobierno Las manos no le temblaban Traía cartucho corretado Música Eso es súper bien fracaso Coraza y les va el saludo A Cofra de a Nayarit No se olviden soy TJ Y un día saldré de aquí Y aquel que me puso el dedo Muy pronto sabrá de mí Música 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 Música